hola que tal familia gracias por acompañarme nuevamente en esta aventura pues esta vez estamos en opal creek y lo característico de este lugar es que tiene unos colores espectaculares entre verde y azul y de ahí es donde nace el nombre pero bueno ya no les cuento ya no les digo acompáñenme vamos a comenzar esta aventura wow miren lo que acabo de encontrar aquí pues está aquí a un lado del camino en lo que vamos a opal creek pero miren había había mirado un artículo donde decía que pues en este lugar había sido un un lugar que deja minero hay muchos artefactos aquí de todo lo que se usaba eso es efectivamente interesante miren cómo está esto que espectacular definitivamente que a parece impresionante como toda esta maquinaria en esos tiempos que se usaba miren todo esto pues aquí todo cosas que no sé en verdad como lo usaban pero miren parece ser que aquí tenían las vías de ferrocarril donde cargaban o lo que sea miren qué interesante está todo esto definitivamente que pues es genial esto impresionante que pueden venir aquí pues apreciar también esto antes de llegar a lo que es a donde está el río de opal creek bueno vamos a seguir el recorrido que nos falta un poquito más mes yolos y pues ahorita acabamos de llegar aquí miren aquí una desviación para este lugar está cerrado parece ser que nos falta una milla y tres todavía para llegar a nuestro destino entonces pues aquí se empiezan a mirar estos colores del agua que está espectacular miren ahí está el río miren aquí todo el puentecito se ve genial espectacular definitivamente que wow no se pueden imaginar qué bello se ve de aquí arriba espero que la cámara capte porque está bellísimo miren déjenme les muestro por este lado miren qué belleza se alcanzan a ver ahí miren qué colores tan espectaculares miren qué belleza definitivamente miren el puentecito aquí y acá está igual otro miren hermosísimo wow miren para lanzarse aquí yo sí me animaría pero el agua imagino que ese colorcito que trae como que le daba una impresión de esos lugares donde está el agua pues bien fría pero que rico se ve y ahorita lo bueno que este día es un día acalorado pues parece que vamos a estar hasta 82 grados de temperatura y pues vamos a ver qué nos espera pero vamos a tratar de caminar un poquito más rápido para llegar a donde es lo que pues el lugar el destino donde está apple creek bueno debemos serte un poquito más adelante bueno mis yolos pues por fin logramos y aquí parece que termina ahí está pues el trenito de apple creek si no está muy fría el agua pues yo me voy a meter pero está muy fría solo los pies voy a meter yo la verdad soy muy cobarde como ustedes saben me gustan más los manantiales tengo más caliente y pues bueno miren qué espectacular está esto de todo aquí wow se ve el agua riquisísima se ve un color espectacular que tiene esto pues es de esa manera que le da ese nombre de apple creek miren déjenme acerco por este lado definitivamente que está hermosísimo miren toda esta roca no te los voy a mostrar miren qué bello miren ahí se alcanza a ver todo el puentecito que está ahí miren qué hermoso miren aquí pues la gente se mete aquí se lanzan en ese pocito y pues hay aquí lo que me di cuenta que a lo largo de todo esto pues hay muchos lugares donde puede llegar cada quien ahora sí que a agarrarse espacio disfrutar de toda esta agua pero miren qué belleza ay si se ve el agua que está riquísimo a darme un chapuzón por lo menos ahí en ese pocito que se viera que está no tan hundo después pues a comer un poco porque la verdad como les digo el camerito está un poquito muchas subidas muchas piedras ahora sí que tienes que venir con buena condición porque son tres millas de lo que es el estacionamiento son exactamente tres millas pero bueno pues vamos a ver ahorita a instalarnos para disfrutar de esta agua y vamos a ver la temperatura como siempre para que se den una idea de la de lo fría que está esta agua ahorita nos vemos más adelante bueno mis lloros que ya estoy aquí relajándome a esta belleza de naturaleza aquí pues ya después de haber comido pues como les dije eran tres millas de venida y son tres días de regreso pues ya está listada ya ven que el camino está un poquito rocoso hay subidas y bajadas y pues definitivamente aquí se queman dos calorías pero definitivamente como volvería a venir aquí este lugar está espectacular aunque el agua está un poquito fría yo me voy a alistar para llegar a meterme allá en otro lugarcito que mire más abajo donde pega un poquito más el sol ya que llegamos aquí pues se ha metido el sol pero bueno pues ahorita me veo más abajo para disfrutar de esta deliciosa agua no 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 bueno mis lloros y como es de costumbre quiero mandar un saludote especial a mi hermosa madre y a mi querido padre puedes saber si mi papá por ahí me manda un comentario y pues también quería decirles que este lugar está a una hora y media de la ciudad de Portland pues ahí les estaré dejando el link de la dirección para que vean el tiempo correcto de lo que tardarán en llegar hasta este lugar pues bueno eso es nada más les quería pasar el dato en los saluditos aquí tienen la temperatura 58 grados para que tengan una idea de lo fresquecita que está esta agua después de haber comido pues ahora sí lo prometido es de hora vamos a lanzarnos a disfrutar de esta agua fría antes de que se mete el sol y pues estoy aquí ya listo pero vamos vamos nuevamente segundo round bueno millones mil gracias por haberme acompañado en esta aventura pues yo me la pasé genial no se les olvide darle like comentar y compartir el vídeo con sus amigos para que vengan a conocer este hermoso lugar pues ya saben que los quiero mucho no se les olvide suscribirse para que siga creciendo nuestra familia y pues nos vemos hasta la próxima hasta la vista babies chau